Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Siempre sí, la oposición podrá continuar con su proceso para elegir a su candidato presidencial. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Hace unos días, el Partido del Trabajo presentó una impugnación para invalidar la convocatoria, giras y proceso de elección del candidato presidencial del Frente Amplio por México. Pero este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio luz verde al proyecto. Y es que, aunque el PT consideraba que en el proceso de la oposición podría darse un fraude electoral, los magistrados votaron por no suspenderlo y, en cambio, solicitar al INE emitir una serie de reglas para regularlo por completo. En este sentido, el órgano electoral tendrá un plazo de cinco días para emitir estos lineamientos para regular la equidad del proceso rumbo a 2024, los cuales incluyen prohibir el llamado al voto en sus giras o que servidores públicos participen en campañas de apoyo para los aspirantes, entre otros. Además, deberán de aclarar todos y cada uno de sus gastos y que la propaganda en espectaculares, pinta de bardas o vehículos sean certificados por el INE. Si alguno de los aspirantes no cumple con estas reglas, deberán ser investigados y sancionados. ¿Crees que lo cumplan al pie de la letra? Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Si estás registrado en una administradora de fondos de ahorro para el retiro o Afore y tiene mucho que no revisas tu cuenta o de plano la abandonaste, tal vez es un buen momento para que te eches un clavado para no perder tus beneficios. Y es que según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, hay cerca de 18 millones de cuentas que están generando recursos pero no están reconocidos por los trabajadores. De acuerdo con el presidente de la dependencia, hay más de 200 mil millones de pesos repartidos en estas cuentas. Sin embargo, no pueden ser distribuidos correctamente debido a que los usuarios no saben manejarla o incluso desconocen que tienen una cuenta en alguna Afore. Ante esto, la CONSAR hizo un llamado a los trabajadores para ponerse al corriente con todo lo relacionado a su fondo de ahorro para el retiro y así puedan cuidar su patrimonio. Así que checa tus cuentas, tal vez te puedes llevar una grata sorpresa. En otras noticias, el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batrés, anunció que todas las estaciones de la línea 12 del metro volverán a operar hasta diciembre de este año, 18 meses después de lo prometido por el presidente López Obrador tras la tragedia en junio de 2021. En noticias internacionales, la Oficina Presidencial de Sudáfrica dio a conocer que Vladimir Putin no asistirá a la cumbre del Grupo de las Economías Emergentes BRICS en agosto para evitar ser arrestado por la Corte Penal Internacional por los presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Y en los espectáculos, ¿Problemas en el Paraíso? De acuerdo con medios internacionales, Meghan Markle y el Príncipe Harry estarían separados e incluso en bancarrota, por lo cual habrían vendido su mansión para salir de ella. El dato que cambiará tu día. ¿Te ha pasado que mueres de sueño durante el día, pero al momento de acostarte, de plano no puedes dormir? Pues tal vez tengas insomnio aprendido. Y si te estás preguntando, ¿qué es eso? Según la Universidad de Pensilvania, cuando solo usas tu cama para dormir, tu cerebro la relaciona con un lugar de descanso. Pero si la usas para otras actividades como mandar mensajes, leer o ver series, aprendemos que es un lugar donde debemos estar activos y alerta. Por ello, cuando intentas dormir, es más difícil lograrlo. Pero para tu buena fortuna, hay maneras de evitar esta confusión en tu cerebro. De acuerdo con los expertos, la mejor solución es no pasar más de 20 minutos haciendo otras actividades en la cama. Así podrás dormir como un bebé. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!